Cochabamba, las obras del Bicentenario avanzan. En plena ejecución, la construcción de la doble vía El Sillar. Puentes, accesos, túneles. Una moderna infraestructura con una longitud de 30.3 kilómetros y una inversión superior a los 426 millones de dólares. Se concluyó la construcción de la carretera kilómetro 25 Tarata-Ansaldo-Río Caine con una inversión superior a los 614 millones de bolivianos y una longitud de 70.8 kilómetros. Concluimos el tramo 1 de la doble vía Cristal Mayu-Montero y Virgarzama-Puente Mariposas con una inversión de 253.9 millones de bolivianos y una longitud de 20.9 kilómetros. Y el tramo 2 de la doble vía Puente Cristal Mayu-Montero-Puente Mariposas-Puente Chimoré con una longitud de 10.5 kilómetros y más de 121 millones de bolivianos de inversión. Hoy, con más presencia, mayor futuro y permanente trabajo, construimos nuevas y modernas carreteras con alta ingeniería que fortalecen los sectores productivos y turísticos del Departamento de Cochabamba. Septiembre, mes de la integración. Unidos hacia el Bicentenario. ¡Felicidades, Cochabamba! ABC, uniendo Bolivia.